Buen día mis pochis Mirá Ya tengo listas Los anticuchos Tengo listos los anticuchos Pero ahora tengo que salir a trabajar Me falta La torta del marce Así que vamos hoy día a ir a comprar la torta del marce Y vamos a ir a comprar a ver si es que Compramos algunos souffles o algo así Vamos a ver que está lista la cosa Así que no está todo muy lleno Pretendemos comprar la torta no en el supermercado Sino que en una panadería que vimos por ahí el otro día Para no hacer la fila del supermercado y todo lo demás ¿Cachai? Y yo tengo que ir a grabar primero Salvador San Juan de 3757 Amandita Spa se llama Amandita Spa Entonces pasamos por ahí Y de ahí nos vamos a comprar la torta Tengo que sacar un par de fotos Y eso Así que le vamos a hacer lo más corto que podamos Para venirnos de vuelta para hacer el fuego Yo creo que vamos a llegar justo Para hacer el fuego El mar se situa a la gente a las 5 de la tarde Así que Pienso que a las 3 hay que estar de vuelta Para tirarnos con el fuego Salimos Tengo una cara de sueño La vejez por mano Aparte que no encontré mi rumor Ni nada No se te cumpla que como un papel No encontré ni el rumor ni la sombra Ya Nos vemos por allá Comprando Estamos listos Me tengo que ir ahora Nos tenemos que ir De verdad que ando con compañía Estábamos tan peleados así que todavía no Mira Yo sin rumor soy un No, 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 no Después les voy a contar porque nos peleamos Ah, sabéis que les voy a contar el título porque tenemos tiempo Me celó anoche Yo después de que hice los anticuchos me enfermé Porque hoy día amanecí enferma por eso Porque realmente Gracias por el informe Ah, chon Mostrando todo Ah, mostrando todo Bueno, la cosa es que me cela Pues me cela Me cela A las 5 de la mañana me metí a Whatsapp A sacar una notificación Porque tengo una notificación arriba Me estresan Para sacarla así Toqué Whatsapp y me salí ¿Con qué le estoy hablando? A las 5 de la mañana Y yo así Estoy editando un video para Youtube Quisiera estar durmiendo Pero si no Les subo el video a la hora del ñutes A la hora del ñutes Claro, no Así que Me dio una rabia terrible Oh, no Una rabia que no podía controlar ¿Qué compadre TikTok? ¿Qué compadre TikTok? Ah, el TikTok Sí, con los seguidores Sí Ya, Poche Llegamos al lugar de la torta Mira Esta es la salida del metro Ula, por si acaso Por si nos gusta la torta Les voy a contar Cómo está Pedimos una que estaba ahí Que es de maracuyá Esa era de frambuesa Esas cuestan 12 17 y 20 ¿Ya? Por si acaso Nosotros no estamos llegando La de 20 Me tengo que invitar La uña urgente Ya Yo quería probarla Pero no No sé Sí, yo creo Eso Y yo pasé por esta panadería El otro día Y qué loca, miren Nada tiene precio Me encantaría que estuviera preso Para poder contarles Pero se ve rica Y huele bien Entonces yo pasé por aquí Y dije Quiero Amor, piden un score Y acá no venden frituras No No Va a salir del Sí, sí venden Pero es que amoroso el vendedor Es que a mí me encanta Cuando te tratan tan bonito No, es muy rica Es deliciosa Plato Me la vendí Me decís deliciosa Y yo Dame 8 Deme de todos los sabores, señor Plato Plato, vaso Oh, verdad Che Cumpleaños, ¿eh? No había un local de cumpleaños Pucha, yo quería verla En el Amandita Spa Se tenía cosas ¿Qué local de cumpleaños? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, en el 77 ¿Te querías meter? Sí No, Marcelo Vivía en un Un de fantasía Venimos a la mundial Eh, buena Está vaciado Ya, necesitamos Suflé Papita Espérate Suflé Papita Cosas así Calma Ya, unas papas de tarro De esas de queso Sí, muy caro Suflé de 1560 ¿O no? ¿No queréis nada? ¿No? Allá hay otra A 1590 Pero no sé si será esa La que vale 1560 Si es para que sea Algo fino y elegante Si no es para llenarlos Se los voy a llenar Con anticuchos Según yo Es que quiero que lleguen Y estén listos los anticuchos No quiero que estemos estresados Voy El mar se quiere ir a otro lado Que me da rabia Vamos a caminar Vamos a caminar Ya, nos vamos a meter por Uhla Y nos vamos a salir por allá ¿Ya? Menos mal La miré de frente Dije Allá era Porque el otro día pasé El otro día El otro día pasé Y Y dije Mira el estado de Tires 5198 ¿Eso vale? Ah, crucemos acá Crucemos acá Ya vamos al 77 A ver cosas de cumpleaños Es que en Fruna También venden cosas de cumpleaños Entonces si vamos a Fruna Compramos todo ahí ¿Pero cuál Fruna? El de San Alfonso Ese es San Alfonso Ya, vamos a ese nomás No nos metimos nada por el metro Vamos a cuidar El mar se es muy bueno Para andar por la calle Desde que anda con yegua Anda todo choro Poche, estamos resolviendo Con las posibilidades Que nos dio Este sector Que está piola Porque por el feo Es que de verdad Que poche Es una locura Meterse para allá Una locura Iba yo a trabajar Sacar un par de fotos Es imposible Meterme a cualquier tienda Es una Es una Pero es brígido Entonces estábamos allá Íbamos caminando a Fruna Y le dije No, no, no Dos o tres cuadras Nica Y ahí venden palta A 1500 el kilo Compramos 5 lucas De palta ¿Ah? Pongámosle 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 Vale 350 Ese es más chico Ah, ahí están los tamaños Ah, 350 está bien Está bien O 450 amor Va bien grande Ya Mira, compremos unos globitos metálicos Ya ¿De qué color te gustan? Azul Azul Ya Dos Eh Ay, de eso no tengo inflador Si no hubiéramos bromeado un rato Haciendo forma Si Vendieron inflador No venden Aquí está No, no creo ¿Infladores venden? ¿Infladores? No la escucho por lo de afuera ¿Infladores? Infladores, no quedan No quedan Mira, acá hay estas cortinas que son de fondo 1.350 ¿Así? O así Mantelitos Eh, para mesa o un medio Mantelitos Mantelitos, sí Sí, es como para el fondo Yo pensaba las dos cosas, pero no sé Si quieres las dos cosas ¿La vela? Ah, no hay cuatro Ah, no hay cuatro Hay ocho, siete, seis ¿Mi niña? Mi amor Perdón Cuatro Debe la tenis cuatro Todo lo que ve ahí Ya No hay Acá no más, pues Así no más vamos a tener que hacer Que resuelven Sí, pues para la cucharada Para la torta Ya Para la torta ¿Qué más? Feliz cumpleaños en azul, mira De astronauta Qué lindo ya Eso Bien adornado Se sienta bien agasajado Se sienta feliz, contento Ya, ¿nos faltan los platos y los vasos? Ahí estamos Ah, no hay azul No Pero hay despacio Ya, pues despacio ¿Cuánto viene? Como diez deben venir Ocho Ocho por tres, veinticuatro Ocho por Ocho por cinco, cuarenta Cinco por cinco, veinticinco Uy, amor, pero plata efectivo No tengo Yo tengo diez lucas en efectivo Y vasito Tengo Ya ¿Yo lo llevo? Te paso las jugadas No, esto qué es? Porca vaso por eso, amor Ah, no, son para colgar No tienen nollito No, no tienen nollito Sí, sí No No tienen nollito, amor Es una foto ¿Qué es esto? Ah, verdad Ah, ¿qué será? Porca vaso ¿Serán bolas? ¿Serán porca vaso? ¿Están fome? Servilletas ¿Tenemos? Tenemos allá Sí, cuidado Que hay una bajadita Yo no la había visto Uy, mira los choperitos No lo regaló Nunca más un choperito al mar Se está tirado Nunca más lo pescó Tengo una rabia adentro Tengo una rabia Ya, vamos Ya, vamos Para picar no vamos a poner nada ¿Verdad? Fuentecita para poner las cosas Para poner Tenemos, tenemos la casa ¿Dónde? No sé Pero tenemos Ahí en la caja En la caja Sí, ahí tenemos unas de madera Y unas cosas bonitas Ya Vamos con esto nomás Uy, qué salvadora la tienda Se pasó Y en la esquina, pochis A la derecha Venden la bolsa de chisel chica A 7,50 Y la bolsa de A la salida del metro 1 Y la bolsa de ¿Qué? De chisel chica 7,50 Y la bolsa de ¿Aló? ¿Qué? Ah ¿Qué más? Vamos a comprar, amor Ayuda Club social Ah, y la club social A Luca Entonces vamos a comprar Varias club social Para comer con guacamole Nunca he hecho guacamole Pero es palta O con palta nomás No sé Ahí vemos Eso Creo que salvadora esta tienda Salvadorísima Sí Sí Bueno, se podía pagar ¿Estamos justo fuera del metro? ¿O la miren? Por la vereda de acá No, por la vereda de allá La vereda sur 10 lucas nos gastamos No, pues tenemos que ir a comprar La señora esta Que me cae bien, por cierto La encuentro seca Aparte que es la que tiene más barato Todo en el mercado Por ejemplo La jalea de Bueno, miren la gente La jalea de Y eso que estamos en una parte Donde no anda gente ¿Entienden? Esta es la parte más vacía Y si uno Si es la otra No me atreve a sacar el teléfono Si yo no me atreve a sacar el teléfono Que soy la choriza Del pueblo humano No, hermano No, 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 no Acá Yo siento que necesitan publicidad Miren Yo creo que tienen publicidad Sí acá Pero no me refiero a este No, este sí tiene publicidad Un local que tiene TikTok Te ha puesto lo que trae Esta Esta necesita publicidad Siempre está vacío Bueno, ahora no está vacío Pero esta Y precios Y esta es de útiles de ase Aparece cosas ingenieras Mira que venden útiles de ase Amor Ya Vamos Ahí están Vamos a llevar unos taquis Unas club sociales Unos chisels Taxi Miren poche Están a 750 esos tarros Estuvimos a punto de comprar Los 1650 al frente Los más baratos Ya Hace rato quería comprar Tecaché Porque es de los más baratos Que yo he visto Es de las tiendas más baratas Oye, y el tecaché ¿Ah? Los tecaché o el rollo ¿Cuántas son grandes? Los tecaché ¿Para quién? ¿Para nosotros? Ay, sí, qué rico ¿Ah, cómo está el tecaché? La cajita 4600 ¿Y el rollo? Igual ¿Y cuál preferís? ¿Rollo? Ya Dame una de rollo Nosotros vendíamos en el local ¿Rollo? Sí Ya ahí estamos Esta, ¿cómo está? A 8500 Está a 850 Si lleváis 6 Claro Ya, ese es el precio por mayor Claro 850 sale esta Si lleváis 6 Buena Porque cuando la compro por ahí Me la compro 1500 Estoy ahorrando pochi No me reten Ya Ya estamos Ya, eso llevamos al final Las score Las jaleitas Esas jaleitas cuestan como 1800 ¿No? 1800 Vienen en 50 1800 Vienen en 50 El otro día las compré A 3 lucas A 3 lucas Estos salen 750 Si lleváis 6 Lucas 750 3002 El cappuccino Que vienen 10 Los taquis 750 Si lleváis 6 Los rollos 4000 Y tanto 700 Si lleváis 6 Los rollos 4000 6 4002 4000 y tanto 4006 Y estos lucitas Si lleváis 6 Mirá que rico se ve eso Estos son deliciosos No sé si los han probado Vienen en 12 Ya, eso Por si querían saber los precios Estamos aquí afuera del metro Mirá Mirá para allá Pochis Estamos por este lado Para allá Está Batemolina 77 A Batemolina 301 Ese es a Batemolina Ya, entonces aquí en la esquina De repente Antes de subirte un taxi Algo Cargáis con cositas O lleváis cositas Re Ya Nos vemos arriba No sé dónde nos vemos Churro Pochis Estamos en un taxi Porque vamos con la tortita Y vamos ahí Con las cositas Para el cumple Llegando a la casa Tengo que hacer un guacamole Así que voy a ver Un tutotear ¿Quién sabe cómo se hace Un guacamole? Tomate Cebollita Picado Ah, pan Sí Sí, pan para los anticuchos Tener Eso Entonces va a ser Anticuchos Cosas para picar El costo Y el tolillo Y el tolillo Para que se llenen Al entrar Un vasito con agua Debe hacerlo al seco Eso puede pasar De dos litros Ya 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 Llegamos A la casa Vamos a Hacer la parrilla El bolso Para comprar Cuatro ladrillos ¿Cuatro ladrillos? Sí, cuatro ladrillos ¿Dónde lo vamos a hacer? Acá ¿Qué es? Vamos a hacerlo con eso Ah, no Para acá no Para acá Para acá Porque Cuidado hijo Voy a Vamos a hacer una Una parrilla Aquí Justo aquí Tiene que ser Para que no Te el sol Cuidado bebé Cuidado Tung 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 T ¡Suscríbete! 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 ahí está ven que queda como una emulsión queda como blanquito cosita en una salsita tenía blanca pero acá acá hay dos blancas ya amor, salsita esta es para afuera la pongamos dos afuera por mientras después la entramos no, no, es de esa po como falta una mesa como están que bueno que se vinieron nomás ay tío, o sea que fue un desastre tres bolsitas es que está tapado lo tapamos entonces está sacado hace rato pero no da nada de frío aquí no, estamos calentitos de verdad que estamos calentitos ya poche ay, está un poquito siempre me pasa lo mismo me arreglo todos los días como me enchulo todos los días ya, vamos a instalar para cantar un playa feliz vamos a marcar los vasos que al final no los bolsanes se derrita ni nada porno, no pasa nada no, qué bonita la torta es preciosa claro, toda la tarde jajajajaja la pregunta veamos si esta el walk in cruise walk in cruise no por amor esta todo desordenado no si yo venia por ahi no aqui la decoracion esta el 49 la globita aqui esta bonita cerrado esa puerta pero deja mostrar como amor pero si aqui conoci si pues por amor ah bueno aqui dale bien vehemente Mati venga los 3 deseos 3 deseos le cantamos de nuevo 1,2,3 cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños marcelo que los cumpla felix ya pensate los 3 deseos estar vivo si no pero por favor no atragantarse si masticar chiquitito ya 1,2,3 oh 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 son muy difíciles ay no no me estai ay no para que esta oye no sabia mujer andesa no oye como se hace no yo no yo queria de autonauta a ver no ay que autonauta se la ve buena pero que es esto gracias guagua si chicha ya oye oye no gracias oye no el mati mati si para ti siéntese siéntese si el cumpleañero osea de maracuya ¿Cuántos faltan? El... El blanco Oye, eso ¿Más si estás comiendo? Toma No, si ya he comido Ah, ya he comido ¿Tiene ahí? La almendra, falta ahí tú Corta la alme Para ti, para ti La hana Y tú ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Está buena? Yo quería frutí de frambuesa Pero era más chica Sí, porque Pero si no la ha visto Pero ahí Pero... Ah, me voy a fijar cuando esté ¿Cachai? Pero nunca no Porque le corté la conversación Oye, con chitumanga Oye Mmm ¿Está rica? Muy rica Está humedita Oh, me gustó Sí, a mí también Me va a hacerme la atención súper buena ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás arriba? ¿Y qué te le ponen? Mirá Oye Oye Ahora sí Templo de París Me puse a llorar Eso Chao Que te vaya bien Estoy listo Estoy listo para entrar Yo lo tengo ¿Tú, Colet? Sí, tú me lo sacaste de acá ¿Cómo yo que lo saqué? Ah, sí Chao Gracias por ver Gracias por todos los regalos ¿Ya? Gracias a usted Chao, tío Gracias por venir Quedo atenta entonces a sus cositas ¿Ya? ¿Una igual a esta, querido? Yo porque también ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esta igual me queda como me hace Es que nos matáis a todas De un infarto y un todo Ya Chao, que durma aquí Chao, igual Gracias por la compra Chao, gracias por venir Estoy tan fea Siempre que vienen estoy más fea que nunca Pero bueno, me conocen hace tantos años Que ya saben cómo es mi... ¿Qué pasó? No, pero tienen que tener más cuidado Y conciencia del cuerpo del otro Gracias por acompañarnos En el cumple del mar, en los preparativos En todo, espero que lo hayas pasado Muy bien junto a nosotros Siempre grabo poquito de la fiesta Para guardar la privacidad de las personas Pero igual te grabo un poquito Gracias por estar aquí Recuerden que... Compartan el video si es que pueden Les amo mucho Bye Un, dos, tres, sí De amor Bye